Estamos aquí presentes una vez más, dando seguimiento a las instrucciones de nuestra Presidenta Municipal, la Maestra Berlina López Rodríguez, para dejar un Acapulco limpio. Nos encontramos en la costera con todos los compañeros que vienen a apoyar para que podamos levantar toda la basura. Queremos que todos se unan para que este trabajo pueda ser más fácil. Gracias por ver el video.